El Frente Sandinista de Liberación Nacional abandonó la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, tras negarse a ratificar los principios democráticos de la organización. El presidente de la COPAL, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son inadmisibles. El político mexicano explicó que antes de la salida del FSLN, el organismo regional rechazó de manera firme pero respetuosa las prácticas antidemocráticas de ese partido político nicaragüense. Moreno recordó que por esa organización de partidos progresistas transitaron destacados líderes sandinistas y la COPAL siempre fue una férrea defensora de Nicaragua, una aliada ante agresiones injustificadas, pero hoy no podemos encubrir acciones que lastiman al pueblo nicaragüense, y a nuestra organización", dijo el presidente de la COPAL. El Consejo Supremo Electoral redujo el padrón electoral en casi 750.000 votantes al compararlo con el de las elecciones de 2017. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, informó que hasta el 3 de julio estaban habilitados para votar más de 4.300.000 ciudadanos, 748.000 menos que los votantes de las elecciones municipales del 2017. Rocha aclaró que será hasta el 8 de septiembre que se establecerá un padrón definitivo. Al desaparecer a más de medio millón de votantes del padrón electoral, también se reduce el porcentaje de abstención. El Consejo Electoral también eliminó 1.199 centros de votación en todo el país. Un experto en procesos electorales que pidió el anonimato aseguró que la reducción de centros de votación está asociada a una medida de austeridad del Consejo y una posible estrategia para controlar a los votantes. El diario La Prensa también reveló este miércoles que el Consejo Supremo Electoral controlado por el Frente Sandinista pretende gastar 8 millones de Córdobas en dulces y chocolates, según el Programa Anual de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la razón de la compra no ha sido justificada. Tres trabajadores del área de contabilidad y finanzas del diario La Prensa salieron la noche de este martes de la Dirección de Auxilio Judicial, donde fueron interrogados por más de 24 horas. Los miembros del Departamento de Administración Daniel Calero y Ramiro Montalbán y el financiero Ernesto Juárez ingresaron el lunes a ese complejo policial. La policía citó para este miércoles 18 de agosto a otros cuatro trabajadores del Departamento de Contabilidad y Recursos Humanos. Los interrogatorios son parte de un proceso de investigación contra la editorial La Prensa por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, que anunció la Policía Nacional el viernes 13 de agosto, poco después de allanar el edificio del diario. Diversos organismos nacionales e internacionales calificaron las acciones en contra del diario como un acto de censura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del aspirante presidencial y periodista Miguel Mora. La CIDH considera que Mora se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos desde su encarcelamiento el pasado 12 de junio por una supuesta investigación por traición a la patria. La familia y defensa de Mora no ha podido verlo desde su detención, pero presumen que está detenido en la dirección de auxilio judicial. De acuerdo a la resolución de la CIDH, el Estado de Nicaragua solicitó que no se admitiera la solicitud de ampliación de medidas cautelares, alegando que respetan y promueven los derechos reconocidos en la Constitución y por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Los precios de los combustibles afectan a los motorizados de las diferentes empresas de servicios de entrega a domicilio en la capital, que cada semana deben pagar más para continuar trabajando. Un motorizado consultado por Confidencial llamado Braulio, aseguró que las alzas de combustibles los están obligando a reducir los gastos de alimentos y servicios básicos en sus hogares, para asumir los costos de operatividad de sus trabajos. Los motociclistas relataron que en algunas ocasiones, la cantidad de pedidos compensa una mayor inversión en combustibles, pero la situación se complica cuando las ventas están bajas. Otro motorizado aseguró que los más afectados son quienes tienen que pagar su propio combustible al no ser asumido por la empresa. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a leer el reportaje Las falsas víctimas del orteguismo que acusan a los opositores, en el que ofrecemos un recuento y análisis sobre los operadores políticos y aliados del Frente Sandinista que introducen acusaciones falsas contra los críticos al régimen de Daniel Ortega.